... Bueno Carlos, recién terminado el remate, contanos un poco que está pasando. Hay, bueno, una plaza que no logra el gordo, le cuesta mucho conseguir un escaloncito para arriba. Y hay muy poco gordo, ante todo, buenas tardes, gracias por estar acá. Te acordaste que existíamos acá en Coronel Moldes, así que nos viniste a visitar. Bueno, pero aunque siempre nos acompaña, sos como el sol, no se ve pero siempre está. Aprovecha, aprovecha. No, no, sos como el sol, siempre está, no, no, no. Agradecido que haya venido. Un remate de 4.700 cabezas, muy, muy ágil todo. Pero bueno, con los precios de los mercados nacionales. Entonces, el gordo muy firme, sobre todo lo liviano y lo especial. El novillo pesado también firme. Había muy buena calidad. El overo también muy firme. La vaca copiando lo que es las tendencias nacionales. Tranquila a la baja. Y después una invernada también, tranquila a la baja. Carlos, hoy en día, si tuvieras que decir qué categoría es la que está faltando cuando salís por los campos, cuando hablas con los productores para que remitan gordos, ¿cuál te parece que podrías decir, está faltando un poquito? Lo que sobra es vaca. Y lo que falta, gordo, especial, es todo. Lo que pasa es que no acompaña el momento y el consumo. La gente no tiene plata, no alcanza la plata. ¿Qué podemos esperar de acá para adelante? ¿Cómo lo ves vos, tu mirada que siempre nos compartís? La mirada que siempre les comparto es que Argentina va a ser un país muy próspero. Y calculo que en cinco años vamos a ser potencia mundial siguiendo esta tendencia si no pasa nada rápido. Nada más ni nada menos. Es potencia mundial lo que te digo. La verdad va a ser muy próspero. Hay que aguantar dos o tres meses. Que a la gente le cuesta muchísimo llegar a fin de mes. Pero yo creo que en tres, cuatro meses, cinco meses ya se va a volcar plata a la calle para que la gente pueda salir y llegar a fin de mes. Y en la carne y en la hacienda te parece que también va a haber que esperar un poquito para ese saltito en el gordo. Volcando la plata a la calle se va a reactivar todo. Ya se está normalizando, están bajando las tasas de interés, está bajando el riesgo país, está habiendo superávit, va de a todo normalizándose. Creo que vamos en buen camino.